Desestrés Bar En este 2018 tendremos las mejores promociones Comenzando todos los martes y los jueves de Vinata ¿Qué? Sí, así como lo escuchaste Ahora todos los martes y los jueves son de Vinata Podrás adquirir cualquiera de nuestras botellas que tenemos para ti como Capitán Morgan, Bacardí Blanco, Smirnoff y Highland Shakes A tan solo 199 pesos No incluye servicio, los hielos van por nuestra cuenta Bebe sanamente, come frutas y verduras Y recuerda, vive la diversión y olvide el estrés Solo en Desestrés